Nunca he seguido, yo soy elite Me metí cuatro palitos, pasé de 20 Las tres leyes de Einstein Las tres letras en tu tapa frotando de aceite Que por mí ese toco se efeite Mr. Easy, punchline y los haters No le llegan al label No me descifran, por eso es que Hipnotizé a la serpiente fumándome un haze Y tocando la flota Yo la volví figura pública Yo soy el que te coge y en redes te pauta Tú sí convences Te viniste conmigo y después te volviste influencer Yo te abrí flow forense Hipnotizé a la serpiente fumándome un haze Y tocando la flota Yo la volví figura pública Yo soy el que te coge y en redes te pauta Tú sí convences Te viniste conmigo y después te volviste influencer Los cosas mantienen en vuelo si el mundo es redondo Los narcofollower yo te los pongo Lavado de activos no sé yo Supongo que se abre un epa cinco estrellas Tal vez como tú yo lo nombro La mirada es encima del hombre que le doy roll el Dayton El asombro de quienes dudaron Te vieron conmigo en la disco otra vez De puta pasaste influencer Tal cual escuché con follow me now Cuando entramos en frase a los pases de tu sí gritando tu che Gritando tu che Los santos me dicen que escriba y me dan el leche Yo estoy conectao' Tu totito is my medicine Yo no soy trippy pero traje genes y figura pública Porque en la call no es hipótesis De que te como con frenesí Te subo a mis redes haciendo el paréntesis De que no hay santas en el arquidiócesis Hipnotiza la serpiente fumándome un haze Y tocando la flauta Yo la volví figura pública Yo soy el que te coge y en redes te pauta Tú sí convence Te viniste conmigo y después te volviste influencer Yo te abrí flow forense Hipnotiza la serpiente fumándome un haze Y tocando la flauta Yo la volví figura pública Yo soy el que te coge y en redes te pauta Tú sí convence Te viniste conmigo y después te volviste influencer Nunca seguidor yo soy elite Me metí cuatro pali y dos pases de veinte Las tres leyes de Einstein Las tres letras en tu tapa frotando este aceite Que por mi ese tonto se afeite Mr. Easy Poshline y los haters No le llegan al label No me descifran por eso es que Hipnotiza la serpiente fumándome un haze Y tocando la flauta Yo la volví figura pública Yo soy el que te coge y en redes te pauta Tú sí convence Te viniste conmigo y después te volviste influencer Yo te abrí flow forense Hipnotiza la serpiente fumándome un haze Y tocando la flauta Yo la volví figura pública Yo soy el que te coge y en redes te pauta Tú sí convence Te viniste conmigo y después te volviste influencer Yo te abrí flow forense Officer volviste Digo la verdad que yo Doctor Vicks Digo limitation How in